Román, ¿no? Si, Román Ya ¿Hace cuánto tiempo, amigo, que tú has probado la ayahuasca? La primera vez, unos 4 años pasados, en 2010 Y este... Ah, ¿2010? Si ¿Y desde Russia te vienes para acá? Si Ya me quedé un ratito para no gastar tanto plata para llegar, venir... Mmm... Entonces, este... ¿Y quién te contó a ti sobre la ayahuasca? Sobre ayahuasca, he comenzado a aparecer más o menos en 2008 en diferentes ocasiones, en libros, etc. Me llamó un poco la atención, pero todavía no sabía qué es eso Y primera vez escuché en realidad de una persona que probó aquí en Lima Cuando encontré con un ruso que ya probó ayahuasca y me contó Y yo daba cuenta que es mío, porque tengo que probar también Porque hay ocasiones de leyendas, etc. y yo leí en libros bastante ¿Y cuántos años tenías cuando has probado la ayahuasca? 43 Oh, 43... Ah, ya... Ya, adulto... Adulto ya, pues, ¿no? Si yo tomaba antes, mi vida podría ser otra ¿Tú crees que la ayahuasca cambió tu vida en cierta forma? Sí... Miércoles... Tú sabes, mira, yo soy de Pucallpa y aquí la gente tiene miedo a probar la ayahuasca Porque dicen, hoy no, que te va a matar, que te hace vomitar, que te da diarrea O sea, hay muchas cosas que hablan la gente A ver, ¿con quién tomar? Hay que saber y tienen que ser personas recomendadas Porque de verdad hay muchos espectadores también Eso hay que cuidarse bastante Ok... Amigo, ya... ¿Cómo se llama el sitio este? Este sitio tiene la plaza de los espíritus Este... Y venden para tomar solos de vez en cuando Oh... Quien no tiene miedo, puede venir Quien tiene miedo, puede venir también Quien no tiene miedo, puede venir también Jajaja... Un día... O sea, mira... ¿Pero por qué le dicen plaza de los espíritus? Te aparecen espíritus? Sí... El centro donde vienen espíritus Del agua, del bosque, de las plantas Y no tienen vida aquí O sea, en base a la ayahuasca Tú has podido ver, digamos O reconocer El agua tiene un espíritu Espíritu La tierra también Las plantas también También ¡Wow! Ya sé que... Incluso hay chicas con colos de pescado ¿Ah, sí? No hay peces también Uy... Hay que decir... Y no hay selección, otra vez repito No hay selección Porque hay comprobación de ayahuasca Como les dije De esta historia con mis amigos Cuando yo daba cuenta que... Posible comprobar a ayahuasca Si es verdad o no es verdad Lo que veas Yo creo que lo es verdad Incluso veas el futuro Y es confirmable ¿Ya? Porque con mis amigos Cuando yo conté esta historia Sí Cuando yo vi a él En un laboratorio secreto ¿Ya? Siete días Antes Que él Recibió permiso de estar ahí Y estaba solo una vez Y ha hecho esta foto Que me mandó desde Moscú Para mostrar que sí Él estaba ahí Acá el amigo nos había contado De que él había tomado ayahuasca Y entonces Él Cuando tomó ayahuasca Viajó Hasta... Digamos En el tiempo Le vio a su amigo Que estaba en Moscú En un laboratorio Después él se contactó Con su amigo Le dije Mire, yo te vi ahí En tal sitio Estabas con tal ropa Y su amigo se quedó sorprendido Y dijo ¿Cómo sabes? ¿No? Y te mostró la foto después ¿No? Te mostró la foto De este laboratorio Solo un lado De este laboratorio Justo Donde estaban toda la maquinaria Donde estaban mapas En la pared Lo que he visto Bajo de los... Este... Bata De color blanco Y el computador Y todo El mismo sitio Entonces... Eso no es por primera vez Alguna gente Yo te digo Un secreto grande Alguna gente Probaron a través de ayahuasca Influir a... Los presidentes Incluso De Estados Unidos De Rusia Para cambiar el mundo A favor de lo bueno ¿No? ¿Probaron o deberían probar? Probaron Pero no... Esta gente Presidentes están bien Dependidos Bloqueados Hay hombres Que saben De esas cosas Y prohíben Prohíben Y no... Tú no penetras Mejor no chocarse Puedes cambiar el mundo Al alrededor de ti Puedes cambiar la gente Pero no... No te cruzas con ellos Es fuerte Muy fuerte ¿Tú crees que si los presidentes De las principales autoridades Del mundo Tomarían ayahuasca Cambiarían este... Deberían cambiar el mundo Pero... El problema es que Presidentes Solo... La mayoría de ellos Son marionetas De gente financiera De club financiero Esto es lo que digo pues Lo de este... Obama no puede hacer que Él no puede hacer... No puede hacer... Viene frente de... Los financieros Mira... Ahorita nos encontramos en... Manantuyacu, no? Si... Manantuyacu Manantuyacu... Es un sitio que queda como a 60 kilómetros de Pucalpa No mucha gente conoce Acá tenemos un riachuelo El agua ahorita Está... A temperatura... Tibia En nuestro cuerpo Está igual, no? Ajá 36 grados Igual tanto cuerpo, no? 36 grados, no? Es cómodo Ajá Pero... Está templado el agua Entonces son aguas calientes Son aguas termales Y tu amigo de Rusia...